Una oferta excepcional de amor. ¿Quién está haciendo papi? Jonathan. ¿Qué le vamos a hacer? Jonathan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los Astros se enfrentaron a Paulus buscando su segunda victoria consecutiva en pre-temporal. Son asociaciones bajan de la sexta entrada, mordes arriba, 3 a 0 y Chaspa. ¡Chulado! ¿Qué pasó? ¿Cómo la acabó, Paul? ¡Pare el lado! Oh, my God, le quedó muy feo ese pelo, muy feo. Peínalo. Me senté yo. No, 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 no. No, oh, my God.